El sol Ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Qué razón pudo darme si todo lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla, cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy te recuerdo escuchando una triste canción Siento yo lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperándote amor No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperándote amor No lo puedes llegar a negar No lo puedes llegar a negar Tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo Oh 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 oh